¿Qué es la visita sorpresa? 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 ¿Por qué los profesionales que trabajan en esa área, que son ciento y pico de profesionales especializados, se les ha reducido en forma dramática su salario de 35 y 38 mil pesos que recibían? Este último mes están recibiendo de pago de horas extra cuatro mil y pico de pesos, cuatro mil quinientos, cuatro mil pesos. Los técnicos han decidido no recibir ese dinero. ¿Y están trabajando las mismas horas? O sea, bajo las mismas condiciones, un ingreso diferente. Así es, porque se ha implementado un sistema BUSE que es ventanilla única de recaudación de fondos, pero parece, es lo que nosotros decimos, parece que hay un manejo inadecuado de esos recursos. Porque la ventanilla única lo que ha provocado es el incremento de los recursos. Y los compañeros que no tienen horario para trabajar porque ahí hay que permanentemente tener una guardia. Tanto los compañeros veterinarios con los profesionales agropecuarios, 24, 7, como ellos dicen, ahí no hay noche buena, ahí no hay nada, ahí tiene que estar ese personal permanente. Y nosotros decimos que estos profesionales que son la barrera fitososanitaria, hay que ponerle una atención. Y nosotros decimos, ¿por qué tanto descuido con el profesional agropecuario? Y sabemos lo que nos cuesta, cuando nos afecta alguna plaga, y si tenemos esa barrera humana de los profesionales que tienen que luchar contra la entrada de esas plagas, desatendidos de esa forma, bueno. Pero aparte de esa parte, esos profesionales están sometidos a un asedio, a un atropello permanente, porque el señor director de Sanidad Vegetal mantiene a estos profesionales un asedio permanente, y un maltrato inconsiderable que nosotros no lo entendemos, porque estos profesionales que dedican su tiempo a trabajar por este país son tan maltratados. Y estos profesionales han dicho, ya, basta ya, y se lo decimos a nuestros funcionarios que pongan atención, porque nosotros sabemos lo delicado que es esto, pero estos profesionales están dispuestos a realizar lo que hay que hacer para parar el atropello. Mire lo que está pasando en Nicaragua, la gente se cansa cuando usted es sometido a un asedio permanente. Y los profesionales o pecuario, que fuimos capaces de mantenernos tres horas frente al Palacio Nacional, diciendo al presidente, no estamos bien, presidente. Entonces, hoy, lo que nos responden es con más maltrato a un profesional especializado. Por eso, nosotros quisimos que nuestro compañero, presidente de los médicos veterinarios, que maneja la parte pecuaria, nos hable también de esta problemática, porque él maneja bien, y aparte de eso, hablar lo que es el Wall-O-Bin y otros problemas que nos afectan. Por favor. Sí, como no, agradecido por estar con ustedes por aquí. Compañero Severino hace una diagramación general de la situación, y yo digo, y le decía a Severino antes de entrar al programa, no es un llamado al ministro de Agricultura, es al presidente de la República, a que intervenga y vea en detalle, que nos invite para nosotros explicarles lo que está pasando. Cuando hablamos, como dice Severino, del técnico de sanidad animal y sanidad vegetal, estamos hablando de profesionales especializados en esas áreas, lo que tienen que velar para que el país esté libre de una serie de patógenos que pueden llegar a afectar a la producción, tanto animal como vegetal. Y yo creo que hay que adentrarse a ver la realidad, y la realidad que tenemos realmente, señor presidente, y podemos hablar con relación a lo que es ganadería, es preocupante, extremadamente preocupante, porque en cinco años que hemos tenido el compañero y amigo presidente Danilo Medina, si se quiere, lo que hemos tenido es un retroceso en términos sanitarios. Los problemas de tuberculosis, de brucelosis, que son los programas oficiales que maneja la Dirección General de Ganadería, han tenido un retroceso. Y eso no puede afectar la exportación, porque hace un tiempo escuché que nos abrieron las puertas a la carne dominicana de nuevo. El presidente, vemos el presidente semana tras semana en visitas sorpresas. Sí, sí. Por eso a uno le sorprende cuando uno recibe la información. En inversión a nivel de... Y por eso decía que a uno le sorprende cuando entonces escucha la otra campana y ve que estas visitas sorpresas, ese gran resultado que se supone debe arrojar, pues no lo estamos viendo, porque es todo lo contrario. O sea, estamos incentivando la producción de cerdo, de huevo, de pollo, de ganado. Pero los profesionales que tienen que ver, o sea, la sanidad animal que tiene que velar con lo que es la producción de leche, la calidad, que esté libre de brucelosis, de tuve, que son enfermedades zoonóticas que afectan a los humanos. Estamos hablando de que no es con cualquier otra cosa, vendiendo carros, son enfermedades que se reflejan en la salud de los humanos. O sea, pero no también las prescripciones médicas que suceden aquí, o sea, que no hay realmente prescripciones para manejar lo que... O sea, pero lo fundamental ahora mismo, tú te encuentras con técnico de sector agropecuario, con veterinario, andando en un tieto de motor, con una gradilla de tubo llena de sangre, con un ayudante atrás, ganando una miseria de 35 mil pesos que quizá no le alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Entonces, son los detalles que el presidente tiene que ver. Con una institución que es la Dirección General de Ganadería, recibiendo el año pasado 315 millones de pesos, ahora está recibiendo 519 con la finalidad para cubrir lo que fue el aumento general que se hizo. Pero el problema de transportación, de goma, de vehículos, es lo mismo, tú ves. Entonces, la contradicción que tú ves, que un simple despacho en el Palacio, te recibe un despacho que maneja cualquier otro funcionario, te maneja 900 y 1.000 millones. Un elefante blanco como es Inés, te maneja un presupuesto del año de 960 millones de pesos. Ya nadie comprende lo que hace. Que en todo el mundo le pregunte, o sea, una contradicción enorme. Una situación realmente preocupante. Entonces, hay que reconocer, por ejemplo, y debemos hacerlo, que en estos últimos años el presidente detinó, por ejemplo, 750 millones de pesos para lo que es la reconvención de la fábrica de queso y cosas en términos de pateorizadores. Eso hay que reconocérselo. Pero tenemos, cuando tú hablas con los productores de queso, te encuentras que las trabas que encuentran a nivel del banco agrícola son enormes para conseguir un préstamo para garantizar que ese queso, ese yogur que consume el pueblo dominicano, llegue libre de tuberculosis y de brucelosis. Entonces, el presidente tiene que ver esos detalles. Y la situación de condiciones de trabajo que tienen los profesionales de la medicina veterinaria. O sea, estamos anquilosados. Entonces, así no es verdad que el campo va a avanzar. No es verdad. Con los profesionales trabajando adigusto, cubriendo ello, cubriendo con los pocos centavos que ganan lo que es la situación de trabajo. Y lo sorprendente en este caso es que es un retroceso. Es un retroceso. Porque estuviésemos hablando que, bueno, son condiciones que tienen muchos años que no son las correctas y que estamos abogando por un aumento, está bien, pero no. Es de lo que se tenía que era poco. Es de lo que se tenía que era poco. O sea, me quitan de lo poco que tengo. Eso es una locura. Entonces, por ahí andamos realmente. Y lo que decía Severino con relación todavía a los técnicos de cuarentena animal que trabajan en el aeropuerto, son todos compañeros, colegas, profesionales especializados. No se ha dado la situación de... Porque ¿qué era lo que sucedía? Ese dinero que pagaban impuestos los empresarios. Que son los empresarios que los pagan. Iba a un fondo común. Eso va a un fondo común. Y a fin de mes se los repartían en partes iguales. Ahora no. Ahora va a una cuenta especializada. Y de esa cuenta especializada, el que maneja esa cuenta, que en este caso es el director de sanidad y el director de cuarentena... Funcionario. ¿Y antes quién la manejaba? La manejaban en los propios técnicos. Los técnicos. Entonces, de 38, 35... Pero eso siempre es un retroceso grave. ¿Por qué quitarle el manejo a los técnicos si lo hacían correctamente? Para el interés de todos. Pues en función de que estamos en un sistema único. Ah, mira. Un sistema único. Un sistema único. Entonces, nosotros decimos, como colegio, estamos vigilantes. Estamos vigilantes. Porque si se da una situación con los compañeros que se dio en sanidad vegetal... Pues la situación para nosotros... Y establecido por ley... Cambiaron los responsables de manejar los fondos. Ahora, ¿hay representantes de las instituciones técnicas en el manejo de los fondos o no? No, no, no. No hay manera de saber. No, no, no. Eso lo manejan ellos. De 30,038 que tú manejabas, que te segan un cheque de 4,000 pesos. Mira, no, espérate, pero venga acá. Entonces, ¿qué están haciendo con la diferencia? Los técnicos no saben qué se está haciendo con el dinero. Por eso que estamos pidiendo que el presidente intervenga, el Ministerio de Agricultura entero. Y sí que convoque a los gremios para que veamos realmente, señores. Y ese cambio fue administrativo. No, no, el sistema... Eso está dentro de un plan general de ordenamiento de las aduanas y las... Lo maneja aduana y aduana le manda el dinero a agricultura. Pero agricultura está haciendo un manejo irregular. Y es algo que está vencido por ley. Yo no quiero entenderlo. No, yo no quiero entenderlo. No, tú no quieres aceptar que ese es nuestro país. Exactamente, no quiero aceptar. No quiero aceptar que se haga una transformación y lo que se logre con la transformación, en vez de mejorar, sea poner una situación más difícil. Empeorar las condiciones del pueblo, no de los mandatarios. Ni de los departamentos y el funcionamiento. Porque para ellos está mejor. Homero y Lorena, mira, y se está recibiendo más dinero que lo... Que nunca más dinero. Reciben más dinero que nunca. Aunque entonces están afectando a los profesionales que debe ir ese dinero. Y cuando se les reclama, ¿qué dice? ¿Qué respuesta da? No, no, siempre hay una forma de... Un mareo, como decía. Sí, como ella dice, Lorena. Lo que creemos fue que incluyeron una serie de gente que no cubrían antes. O sea, quienes no hacían ningún esfuerzo, es posible que estén cobrando ahora tres veces o cuatro veces lo que cobran los técnicos. Que la cámara de cuentas chequea ahí para... Ah, la cámara de cuentas va a chequear eso. A ver qué está pasando. La cámara de cuentas debe invertir. Deben invertir. Deben invertir. Deben invertir. Y eso está por ley. Ese pago de horas extra es por ley. Desde cuando Trujillo se ha establecido. Pero no solamente ese regamento. Deben que las horas extra se deberían pagar en todo el trabajo. Porque son personales muy delicados. Ahora lo llaman extra. El salario técnico lo gastan en el transporte de los vehículos. Claro, me imagino. Se consume en gran medida. Y los salarios, me gustaría ver, para ver la situación actual. El salario promedio que tenía un técnico y el salario que tendría ahora. Promedio. El ingreso. El ingreso. El ingreso. El ingreso que tenía un técnico de sanidad. Sí, sí, sí. Andaba por los 60, 70 mil. Y eso ya estaría 80 mil. Por ahí 50 mil y tanto. Ese es lo que trabaja en cuarentena. Trabaja en cuarentena. Ahora le bajó a 39, 38. Es el mismo caso que está pasando con los veterinarios. Eso hizo salario. Sí. Oye, nosotros recibimos un aumento general de salario. Pero lo interesante es que ese buen salario, porque para el patrón nacional, esos 80 mil que son especializados, deberían ganar más. Una gran proporción, por lo que tú dices, venía del sector privado. No, ese dinero lo aporta el sector privado. Que eso es importante saber. Todo el dinero lo aporta el sector privado. Eso no es dinero del Estado. Es el sector privado. Y se está usando en forma de... Interceptaron el dinero del sector privado. Exacto, pusieron un puentecito ahí. Se lo está repartiendo. Se lo está repartiendo. Eso está llegando muy directo. Espérate. ¿Y quién es responsable? Para no invitarlo, para que nos explique. Bueno, usted puede invitar a Emilio Gómez, que es el director de Sanidad Vegetal. El director de Sanidad Vegetal. Que sería bueno que él le explique. Claro. Y le pedimos que nos reciba, para que también nos explique a nosotros y a nuestros compañeros profesionales agropecuarios que están laburando. Cómo está funcionando el reparto. Claro, porque están muy preocupados. Y hay una situación de... Parece que es uno para los técnicos y nueve. Para otro, para que no sepa. Queremos saber, ellos esperamos que den una respuesta a esta situación irregular que se está dando en Sanidad Vegetal. Porque por suerte, en Sanidad Animal no ha llegado. En cuarentena, en cuarentena, en cuarentena, no se da esa situación. No, 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 todavía no se ha repartido. No ha llegado. Pero estamos vigilantes, porque si se da la situación... Ah, no, 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 esperen el tablazo. Así es. Esperen el golpe, que ese golpe va. Oye, es lo mismo que la categorización. El presidente anunció un aumento el año pasado para todos los profesionales. Los profesionales. Pero nosotros como veterinarios, lo que nos han hecho es reducirnos esa rara. A ellos les rebajan el salario. Porque está, habíamos recibido un aumento general, que teníamos 38, 39 y 40. Cuando el presidente agarró y unificó a todo el mundo en 35, muchos ganaron 38. Se nos rebajó el salario. O sea que, pero realmente uno realmente no se encuentra a veces... Y no hay interlocutores, porque yo no lo entiendo. Eso es lamentable, que no hay interlocutores. No hay. Porque por qué no reunirse con ustedes. Bueno, si tenemos un presidente que no habla con el pueblo, me imagino que... Bueno, el ministro de Agricultura, que es el... La sombrilla principal. No, el que no nos recibe. No sabemos. Nada, nada. Le estamos... Para que no alegue... Pero por favor, nada. Mire, Lorena. Lorena, para que no alegue ignorancia, porque nosotros le vamos a dar una respuesta contundente. ¿Qué le esperen? Si no, resuelven en lo inmediato. Le vamos a dar una respuesta con la contundencia que ellos nos imaginan. Entonces, pero sabemos que el país está primero. Ahora, le estamos solicitando en el día de hoy, con carácter de urgencia, al ministro de Agricultura y al director de Sanidad Vegetal, que no reciban. De lo contrario, que ellos se atengan a las consecuencias que los gremios del sector agropecuario... ...por el mecanismo reglamentario institucional y no las... No, no, no hay forma, no recibe forma. Esa conducta de no recibirla. Estoy viendo en muchos ministros, en muchos directores. No sé si es que están totalmente desconectados en la realidad, si es que no les importa. O si es que entienden que siempre van a estar en esa posición y que siempre van a ser los dueños del país. No sé, porque no es la primera persona, no solo de microagricultura, sino de otros, que me dicen, no, 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 él no me quiere recibir. Pero usted se está volviendo loco, usted trabaja para mí. Es que se está volviendo loco. Pero no solo, no a los ciudadanos. La arrogancia, la arrogancia. No reciba a los ciudadanos. Pero a los técnicos que hacen posible el trabajo de la institución, ¿cómo es posible, por ejemplo, a esta empresa, que no nos reciba a nosotros la gerencia para discutir algún problema? Eso es absurdo, ¿verdad? Claro. Porque trabajamos todos en conjunto. Eso le pasa a ellos. Sí, sí, sí. Que su superior no habla con ellos. No quiere decir. ¿Cómo sabemos que las cosas marchan bien? No es la única decisión. Y dicen que va todo bien. Porque dicen que va todo bien. Así es, todo va bien. Todo bien hasta que tú no te metes adentro. Cuando te metes, te adentra la realidad. La situación es preocupante. La situación es preocupante. El que conoce lo que es la Dirección General de Ganadería y la importancia que tiene a nivel de lo que es la salud del pueblo y uno ve la poca importancia de parte de quienes dirigen, que le dan. Uno se encuentra desarmado totalmente. Totalmente, totalmente impotente y desarmado porque uno dice, pero vea, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Señor presidente, por Dios. Llámenos y que sea 10 minutos para nosotros explicarles lo que está pasando. Pero mire, yo le voy a sugerir a la realidad que está moviendo. Pero sorprendanlo a él en una visita sorpresa que es porque le ven el micrófono. Ustedes chequean, ¿verdad? De donde vayan. Que ahí, porque él se sienta en un sillita de guano y es accesible. En este día va para Villa Altagracia. Miren, queremos hablar con... ¿Sorpresa? Sí. Lo vamos a sorprender. En este día va para Villa Altagracia. Vamos a tener que irnos a sorprender. Haga un operativo de sorpresa a la sorpresa. De sorpresa al presidente. Va a haber que hacer primero un operativo de inteligencia para ubicar dónde que va. No, pero no se preocupe porque esa visita sorpresa... No se sabe, ya nosotros sabemos. La misma persona responsable ahora que está en la institución que se encarga de organizar la visita de sorpresa dice que es un nombre pero que en realidad hay una organización detrás y no se sabe dónde va a ir, a qué hora va a llegar y demás. Entonces, sostén agenda. Oye, aquí se sabe. Cómprense un megáfono por si acaso. Sí. Para que pidan la sorpresa. Sí, guau. Y le dicen, le grito porque de seguro que vamos a tener que agotar ese mecanismo. De ninguna idea, miren, es una idea buena. No, no, gracias, le agradecemos y lo vamos a tener que agotar. Pero desesperada. Esas son cosas que se hacen en un país donde las instituciones no están funcionando. No están funcionando. No están funcionando. O sea, no hay ningún tan quilosada. O sea, los nervios, la tensión, ¿tiene uno que reírse? ¿Por qué uno va a hacer eso? No, pero usted no va a ver. Así es. No, yo sé. ¿Por qué uno habla? ¿No escuchan? Eso voy a llorar. Usted tiene dos opciones. Porque el país es de ellos. Y la verdad es que... Usted decía algo, o sea, un presidente que nosotros entendemos preocupado toda la semana por el sector agropecuario. Nos vemos todos los domingos en eso. Oye, pero vamos a tranquilizar. Vamos a hablar con los dirigentes de los gremios. Y tú tocamos un punto que es una realidad. O sea, uno ha llegado a un estado donde lo que hay que desreírse porque la frustración y la cara que estamos recibiendo es tal de parte de nuestros gobernantes por su incapacidad a la hora de manejar los fondos del estado. ¿Qué es eso? O muchas personas, como recibí hace poco información de un caso de un joven que se quitó la vida porque el dinero, el estado le había dinero y no podía. O sea, entonces, usted tiene dos opciones. O sea, o se lo toma así, trata de eligerar la carga o terminará en situaciones como esa porque es impresionante cómo nos están dando la espalda. Claro, hacemos un llamado a las instituciones. Reciban a los técnicos que trabajan para esas instituciones porque cómo echar adelante los planes. Cómo creer que los esfuerzos de inversión financiera en el sector van a fructificar si el ser humano, o sea, yo no conozco ninguna transformación que se haga dejando de lado al ser humano. No. Es la parte más importante. El ser humano es lo más importante. Si usted quiere transformar al sector agrícola, bueno, tiene que empezar por transformar a los profesionales. Y recuerden algo, ustedes no siempre van a estar en ese lugar, ¿eh? Así es. Ustedes no siempre van a estar ahí. Bueno, ya se lo creen porque tienen cuántos años. No, pero han visto las consecuencias. Entre los mismos partidos se clavan el cuchillo. Entonces, ustedes no siempre van a estar ahí. Ustedes lo van a necesitar. Y cuando lo hagan, vamos a ver cómo les respondemos. Bueno, señores, les deseamos suerte y les vamos a dar seguimiento con nosotros. Muchísimas gracias, señores. Bueno, gracias, Lorena. Ustedes son los responsables de que nosotros nos sentemos y comamos. Sí. Porque hay que decirse, va a ser. Así es. Ellos también. Así es. La cuantía que usted se come. Al mediodía, por la mañana, cuando usted se siente a la mesa, todo el huevo, la leche, la carne, el queso. Si el plato no llega sano, es por esta gente. Así es. Ustedes que se comen su mangú también. Vamos a ayudarlo. Cuántas pruebas. Gracias, Lorena. Gracias. Esperamos respuestas. Señores, gracias a ustedes. Muchas gracias.